De Joe Welly Randy con Yankee, eso no lo sabe nadie. Para el disco de The Prestige. Para Prestige, así que eso es una exclusiva que le estamos dando aquí en PrimeraHora.com, Joe Welly Randy con Yankee en Patabum. En ese momento, pues mira, sí hubo una oportunidad por la mañana y teníamos todavía ánimo y nos dimos dos latas de A-blast y cogimos boom y grabamos eso. Y yo te sabía, y de ahí para abajo, pues, ya esta semana, me imagino, el lunes o el martes grabamos el video de eso. Así que espérenlo, de verdad, nosotros estamos para trabajar con todo el mundo, de verdad que sí. Claro. No, no importa el problema de ellos allá, nosotros somos aparte. Ok. Les saludan desde Nueva York y quieren preguntarle a cada uno que cuál es su chiqui ideal. Chiqui ideal. La que aguanta igual. Chiqui ideal, quedaste para la historia grabada ahí. Qué macharrante escuchaste. Yo no lo puedo creer. Te salió del alma y de broma se hizo la mejor en verdad. Nosotros somos así, usted sabe. No, no, la chiqui ideal es que, cacho, una niña que no llame tanto. Ay, eso es lo mismo. Definitivamente no están preparados para tener pareja en estos momentos. Todavía no, usted, yo tenía novia, estuve dos años con una novia, no quiero decir el nombre, ni nada, pero ya fue un poco difícil, un poco fuerte y ella está en los medios y ella sabiendo cómo es esto, ella sabiendo el problema que trae Facebook y trayendo el problema que trae Facebook y el problema que nos da Twitter, a las relaciones, sabiéndolo, pues me atacaba como quiera, entiende. Si ella lo sabe, ella está en los mismos medios que yo, ella también la atacan. Vamos a, nosotros somos, entiende, somos uno los dos y sabemos lo que está pasando y me está tirando como quiera. Me cago en diez. Oye, pero yo también, pero yo soy bien enamorado. Dile la verdad, dile quién era. Yo ahora mismo estoy solo. Dile quién era tu novia, la de las noticias estas de Luznerita Vélez. No, 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 yo quisiera ahora mismo estar acompañado porque a veces, pues, tenemos tanto trabajo y cuando, y toda la fama y todo, Randy pa' acá, yo voy pa' acá y todo esto y cuando llegamos a nuestras casas, buf, buf. La soledad. Verdad. La garrotera. Te queda hacer una oración a papito Dios, pedirle fuerza y acostarte a dormir. Y pedir por pa'l cielo y todo eso, ya tú sabes. Esa es una parte, eso es una parte. Para estar como el picaflor, mejor estar solo. Pero, como dice la canción, mejor estar solo que mal acompañado. Este, de verdad, de verdad, eso es una parte que, Francis, de verdad, llegaste a un punto que nadie, que los fanáticos no conocen, de verdad, que los fanáticos siempre nos ven a nosotros así, contentos, alegres, brincando en las tarimas y no saben lo que uno tiene dentro. Lo que sufren. O sea, de verdad, sinceramente, uno es un ser humano y todo el mundo tiene problemas. Es como, a mí acá viene gente de mi familia y vecino, mira, préstame, chavo, préstame, chavo. Adiós, pero tú te crees que yo no tengo que pagar cosas también. O sea, no es que decir, yo no soy millonario, ojalá, yo estoy luchando para llegar a ser millonario, pero ahora mismo no tengo dinero así para regalarle a todo el mundo, ¿entiendes? No tiene sus problemas, que tiene que atender sus familias. Nosotros tenemos familias con problemas económicos que también, ¿entiendes? O sea, que son unos seres humanos normales y corrientes. ¿Y ayudan a la familia? Claro que sí, siempre, 100%. Lo primero que hacemos es ayudar a la familia. Este muchacho esta semana estaba con un rebotu de comprar pasaje, de mandar la familia para allá, para cosas, ¿me entiendes? Y yo también con mi papá con la renta. O sea, nosotros siempre estamos ayudando a nuestros seres queridos y más cercanos. Y la verdad es que esa parte la gente no la conoce, pero es verdad lo que él dice. Cuando uno llega, mano, a veces del estudio a las 5 o 6 de la mañana, a esa hora no hay quien te atienda. Hay gente que lo dice. A esa hora tú solo, papá, y ahí no hay fama ni nada. Ahí vas a ver las noticias por la mañana, ahí te la comas y que las hagan a las 5 de la mañana de una repetición. A ver si dicen algo de uno, ¿eh? Y ahí tú sabes, papá, 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 no hay nada. Y a tratar de dormir sin sueño. Ya te sabes. Mira, antes de seguir con las preguntas, les envía un saludo a las fanáticas de México, Chile, Colombia, África, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana. ¡Wow! Están en el videochal ahora mismo. Increíble, en tantos países, gracias. Costa Rica, Costa Rica, importantísimo isla visitar. Yo voy a ir a un día, nunca han tocado Costa Rica. Estamos ahí, estamos ahí. Dicen que es bien lindo. Sí, precioso. Dicen que es bien lindo. De Ecuador fuimos 2007, con los leones, súper lejos. No sé ni lo que está pasando en Ecuador ahora mismo. Allá está, y aquí no ha sido súper duro ahí ahora mismo. Tenemos la presión ahí con los promotores y todo eso. No queremos ir con cualquier promotor, vamos con los duros. Este, yo creo que este año podemos hacerlo. Ahora que mencionas esos países, de verdad, yo quisiera aprovechar la oportunidad que están viendo a través del mundo y de todos esos países para decirle a la gente que a nosotros nos encantaría ir a todos esos países. Muchas veces recibimos un mensaje de alguna gente molesta, de Argentina. Ah, ¿por qué nunca han venido para acá? Pero molesto, como si quisieran matarnos. Pero, amigos, nosotros vamos donde nos contraten. Si usted puede ayudarnos a que alguna persona en Argentina nos contrate y nos lleve, pues nosotros vamos. Pero la realidad es que hay, o sea, han venido con cuatro trucos. Este, o sea, en el negocio es bien difícil. Muchas veces a nosotros nos ha engañado. Y muchas veces hemos tenido que cantar. A nosotros nos llevan para todas, parceiro. Pero siempre hay algo. Nos ha engañado. Nosotros hemos cantado en tarima y nosotros vivimos de eso y a veces cantamos y ni nos pagan. Pero tienen que aprender. Por eso es que ya no quiero montarme así a cualquier país que no sea que no. Mándame mi contrato primero, que yo me asegure. Un adelanto. A veces uno llega y no tenemos ni hoteles, no tenemos transportación, no tenemos seguridad. O sea, todas esas cosas hay que hacerlas bien, ¿entiendes? Lo de Honduras estaba pago. Esa gente que estaba aquí de Honduras, lo de Honduras estaba listo. Lo que pasa es que la persona que estaba haciendo el concierto, pues lo movió. Dije, grate, el concierto se llenó, vamos a moverlo para un parking. Y nos posamos un parking bien lejos con una tarima así de pequeña. Y dos bocinas. El tipo con listo, ¿entiendes? No se puede hacer eso, de verdad, que ya nosotros estamos en un nivel que nosotros queremos presentarle a ustedes lo mejor de nosotros. Y queremos hacer un espectáculo grande, con ocho bailarines, con las luces, con el sistema más moderno de sonido. O sea, con los vestuarios que se supone, como a ustedes les gusta verlo a nosotros. No podemos ir a hacer un show así por salir del paso. Y por eso es que no hemos ido a Argentina, a Guatemala tampoco hemos ido tampoco. A Costa Rica, a Nicaragua, esos países nos faltan todavía. Que si siquiera vamos a ir a Brasil también. A Uruguay. Este, a Uruguay, a Paraguay. Ey, Joel, tú tienes un fan club acá en Brasil. Ah, o sea, yo lo vi también en fan club. Oye, de verdad que es increíble allá que no hablan de español, hablan portugués y apoyan tanto. Y de verdad que le agradecemos muchísimo. Yo sé que nosotros vamos a ir. A esa gente que quieren que vayamos a esos países, yo les recomiendo que llamen a las emisoras de radio. Yo se los digo, llamen todos los días a la radio y empiecen a molestar. Mira, la música Joey y Randy, Joey y Randy, Joey y Randy. Y pidan, pidan que a la que estemos bien fuertes en la radio, algún promotor lo va a tener que llamarnos a llevarnos, ¿entiendes? Y de hecho, nosotros estamos haciendo nuestros movimientos. Nosotros queremos ir a Argentina y estamos haciendo unos movimientos para el mes de mayo. Este, Uruguay, Paraguay, Bolivia, lo estamos manejando. Pero queremos ir bien para que usted lo disfrute y pase uno de los mejores momentos de su vida junto a Joey y Randy. Mira, una chica de Monterrey envió saludos, dice que es madre soltera y que le puso al nene Randy, que quiere conocerlo. ¿De dónde? ¿De Monterrey? De Monterrey. Vamos para allá. ¿Estamos listos? Usted me escribe ahí al email, acolatroniac.com. Digo, perdóname, acolatroniac.com. Si necesitas un padrastro. Escribas ahí y yo vas al hotel y nos tiramos fotos en el hotel. Randy Jr. y Randycito. Oye, ¿no será mío? Dime. No, no, porque acuérdate, nosotros no me voy a llamar a Monterrey, pero yo le voy a dedicar una nación. Si necesitas un padrastro para tu chamaquito. Ey, aquí está Randy, el grito bonito. Mira, de los amigos de las redes sociales dicen, hola, soy Florencia Ortiz de Argentina y quería preguntarle a Joey y Randy, ¿cuándo van a venir a Argentina y cuál es la fecha de lanzamiento del disco? El momento 2. Esto fue una pregunta que me tanto. Mayo, mayo. Estamos locos por Argentina, se los repetimos. De verdad, ya vengan a la radio. Se los leones del sur, se los leones del sur. Y Florencia quiere que Randy le envíe un beso y dice que te ama y que por favor, te pido que la saluden. Florencia, esa niña tan florecida. Y hasta que diga, viste. Florencia mala. Tenemos por aquí a Jordan L. Max, dice, Joel y Randy, ¿cuándo cantan con Don Omar? ¿Nunca había, nunca ha habido ese monte de saludos desde Ecuador? Sí, saludó a Don Omar ahí que los otros días viajó con nosotros, primera clase, estuvo en el asiento al lado de nosotros y no nos miró. Te queremos mucho, sigue siendo mi favorito. Siempre vas a ser mi favorito. Don Omar, nosotros somos a fuego cuando quieras bajar. No, es que a veces yo no me atrevo a hablarte, ¿verdad? Que vayas a Live Music. Que vengas para aquí, para el planeta Tierra, que estamos aquí esperándolo para hacer un trabajito algún día de esto. No, es que ya, cada vez que te vayas no me voy a atrever a hablarte, ¿verdad? No vayas a hacer que me salgas gritando ahí. Pero, ¿verdad? Yo te quiero, te amo. Te adoro, adoro tu música. Estás muy por encima. Dios te bendiga. Bueno, Saúl dice, ¿cuándo será un concierto en Puerto Rico? Saludos de Fajardo, Puerto Rico. En Puerto Rico hoy estamos, Paco López está encargado de ese concierto que yo creo que... ¿Verdad que sí? ¿En agosto? ¿Cuándo? ¿Vamos para el Choli en agosto? ¡Vamos para el Choli! ¿Te atreves? ¡Vamos para el Choli! Mira, no me lo vayas a escocotar allí. Mira, no, no, la verdad, nosotros estamos un poquito preocupados ahora porque cuando estaba viendo la agenda me percaté que no tenemos conciertos en Puerto Rico. Estamos juntos con tanta cosa para afuera que no tenemos nada, pero... Tiene que darle cariño a la fanática. Vamos a ver si para, bueno, vamos a ver si para el mes de agosto, septiembre ya podemos ir haciendo, este, una... Aunque sea una gira y no necesariamente tenga que ser Choliceo, pero tal vez, como hizo Luis Iñandel, que fue al de Ponce, al de Arecibo, al de Mayagüeque y todo el mundo de la isla puede tenerlo.